Vamos todo el mundo a gozar Este ritmo los invita a guarachar Vamos todo el mundo a gozar Este ritmo los invita a guarachar Vamos todo el mundo a gozar Este ritmo los invita a guarachar Vamos todo el mundo a gozar Este ritmo los invita a guarachar Vamos todo el mundo a gozar Este ritmo los invita a guarachar Vamos todo el mundo a gozar Vamos todo el mundo a gozar Vamos todo el mundo a gozar Este ritmo los invita a guarachar Gracias a todos los invita a guarachar Vamos todo el mundo a gozar Vamos todo el mundo a gozar Vamos todo el mundo a gozar Vamos todo el mundo a gozar